Me suena quizá un poco difícil para Lucas si Roy se acerca muy rápido hacia él, si es que lo rushea, pero también puede ser un match en el que se puede también estar guimpeando y estar impidiendo que Roy se acerque hacia el escenario. Y pues bueno, nos queda Smash, mi buen camarillo. Nos queda el buen Javi con la conexión inicial, ya generando 43 de daño. Veremos si el FIFA School no solamente le da un buen gol, un golpe de poder con ese Lucas que ya lo casan correctamente con Opera Baker. Reacciona Luquita regresando al escenario, la presión con el Leir, no llega de grave. La situación de peligro en la orilla va a estar a flor de piel, mi buen genio. Hermano que del puro espanto casi se lo estaba matando con ese Side B, pero mira ahí te va el redoblete para que te acuerdes quién soy. Y pues bueno, 32% que le sacó puede ser una muy grande diferencia, pero aún así todavía acabamos de empezar. Nos tenemos que adaptar y tenemos que hacer muchísimo más para poder vencer a esta bestia llamada Javier. Está jugando mucho en la orilla, veremos qué tanto aguanta la presión del buen FIFA School. La situación con el Pique Fire no llega tampoco, la explosión de parte de Javi. Javi explotando, pero la variedad de entradas con Opera, con Fair, con Air, todo lo intenta. Uno tiene que entrar y conectar, ya llegaba con el Opera, mejor aún la reacción con el Leir de parte del FIFA. FIFA, cuidado que te van a alejar, cuidado, situación de peligro en la orilla. Genial, insisto, lo está llevando tal cual caminito justamente para tenerlo donde él quiere. Uy, 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 que otra vez ese Side B está siendo el protagonista de esas sacadas de stocks que está haciendo Javi, pero también está siendo un DI muy bueno también para no irse en nuestro buen FIFA School. Ahí tenemos todavía la misma situación, está volviéndose muy difícil salir de la orilla con este tamaño de hombre que está haciendo eso. Y aparte con la cantidad de velocidad que tiene, no puede ser, ¿qué te estoy diciendo? Leío que iba a hacer con ataque y Nell. Ahí te va un double edge, para que te acuerdes de mí. Misma medicina, misma situación, segunda estroca a favor de Javi, la presión ahora por parte del FIFA School. Buscaba con el PK Thunder la orilla afectiva, no fue. Sin embargo, Javi reaccionando con Fair and Air, conexión a upper, til abajo, doble til, lo tiene. Uy, 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 se vio ahí la pérdida de salto que le acababa de dar, pero aún así tiene toda la oportunidad para poderla sacar. Tenemos a Eshgar, muy bien, yelito, yelito, ahí tenemos lo que queríamos, mi buen camarillo. La primera oportunidad para poder darnos un poquito de respiro, pero aquí no nos vamos a dar nada de chance. Tenemos ahora la oportunidad de parte de Javi. Uy, cuidado, cuidado, ya reiniciamos el neutral como por segunda vez para darle un poquito de calma. Cambio efectivo de parte de FIFA School, veremos si aguanta la presión. Doble fair, neutral, lo aleja, peligro de muerte para FIFA School. ¿Será con el til abajo? No. ¿Será con el sedbit? No. Segunda intentona de doble, no llega el golpecito, efectivamente, Roy presionando en la orilla. Situación, situación complicada para el FIFA. Se lo llevó, mi buen genial. Pasó, pasó, hermano, las tres stocks creo que fueron en la misma orilla también. La cantidad de presión que puede generar Roy es increíble, pero también en las manos adecuadas se eleva, pues, de una manera increíble. Una presión entre velocidad, presión y golpe tan certero que el porcentaje poco a poco, dice, dio tres golpes, cuatro. Sin embargo, ya lo tienes en ochenta por ciento, amigo ingeniero. Sí, y si tiene alrededor de un ochenta y cinco, yo diría, y está en la orilla, se puede ir. Pero, ojito, camarillo, que tenemos cambio. Tenemos cambio, Dito de Wolves, que se está avecinando en esta oportunidad y arrancamos en Town & City. El saludo efectivo de parte del FIFA con el aullido. La gente que está apoyando al FIFA School, ¿dónde está? Porque en el chat está apoyando a todo mundo, a Javi. Sin embargo, también aquí, la porrita en el evento, disfrutando del maestro, señor Genialo. El buen Javi rápidamente con varios mix-ups. Javi ahí haciendo uso del conocimiento que tiene de combos. Otra vez el Edgar, a pesar de ser un personaje diferente, es lo que también se está denominando acá. Lo que está dominando, más bien. Pero, aún así, ya tenemos combito. Oye, cuidado, que le hizo el grab y quítate para allá. No te voy a dar mi chance de que me andes graveando. Y, pues, nada, tenemos ahí nada más la búsqueda de a ver quién es el que empieza primero con la ventaja, mi buen camarillo. Pero, al parecer, será, será. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La ventaja! Increíblemente que parezca, se la lleva el buen FIFA Smash. El buen FIFA Smash se la lleva. Oportunidad de parte del buen FIFA, buscando con el Fer, contraatacando, lanzando la presión, el buen FIFA. Y regresamos con el micrófono, señores, el ambiente espectacular. Es que estuvo tan bueno el Spike que rompió los micrófonos, ese vato. O sea, fue increíble lo que está logrando. Y, aún así, teniendo muy cerca, cerquítima. Ahí tuvo la oportunidad de haber llegado, pero, pues, ahora sí que no va a andar perdonando este muchacho. Pero, aún así, parejísima la recta, mi buen camarillo. Parejo de momento. Veremos si aguanta la presión. El neutral ahora efectivo de parte de Javi, que lo aleja. Buscando el regreso sin problema, el buen FIFA School. FIFA School con los percitos, presionando ambos de la misma forma. ¿Cuál será la versión? Ya lo toma con el grab. Se venía. ¡Uy, uy, uy! Lo que vimos en plataforma, ¿eh? Javi ahí, metiéndole un poquito de stylish ahí a la solución para podérselo llevar. Ahí, cuidado. Tenemos Don Smash, que no va a ser suficiente. Tenemos, ahora sí que la patita. ¡Uy, cuidado! Iba a ser doble tufre, pero, bueno. Se salvó de eso. Se salva. El buen FIFA, sin embargo, doble presión de Bacar de parte de Javi. Ya lo caza con el neutral. Buscaba el dash attack. Contratecando Javi, aguantando. Grafito, cuidado, peligro. Uy, buscaba nueva intentona. Ya lo lanza con el grab. Se viene el forward tail. No, el tail abajo. ¡Presión! Son contadas las veces que está fallando ese daunting Javi en la esquina. Está siendo súper efectivo. Y aún así, ahora ya sabes cómo tiene de poder Wolf para marcarte combos desde bajo porcentaje. Y poderte adecuar. Y es lo que está haciendo este muchacho. Tenemos Dontrow. Tenemos Fair. Tenemos la situación para podérselo llevar. Y cuidadito, que ya no se anda asustando este hombre. Está siendo muy efectivo en los golpes. No ha estado ninguno de más, mi buen Genialo. Ninguno de más. El buen FIFA buscando con el Fair. Aguantando. Conseguirá hacer la segunda stroke. No lo sé. Buscaba con el outmash. Mejor aún con el grab. Javi lo aleja. Presión con esa bala. Totalmente molesta. No llega el golpecito. Tampoco el grab. Genialo. ¿Será que se estén cuidando ambos del error? Nadie quiere perder. Estamos hablando de que tenemos pull bracket. Así que nos vamos a lucers cualquiera de los que pierda. Pero estamos hablando de la cantidad de rage que tiene Javi en este momento. Eso significa que si ahorita pasa eso, va a pasar lo siguiente, mi buen cama. Y no fue spoilers. No lo escucharon de mí. GG. GG. GG, señores. Que buen espectáculo nos acaba de dejar Javi. Gran sabor de boca. Se jugó hunditos primero de la tarde. Muy bueno, por cierto.